Música Queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este programa en el cual meditamos la Palabra de Dios. En este quinto domingo del tiempo ordinario, la liturgia de la Palabra nos invita a reflexionar en el quinto capítulo del Evangelio de San Mateo. Jesús nos propone dos elementos, la sal y el fuego. La sal que da gusto, que da sabor, y la luz que ilumina, que nos permite ver todo con claridad. Una vez más, Jesús nos hace la invitación a hacer sal y hacer luz del mundo con nuestro testimonio de vida. Por eso, queridos hermanos, en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres cotidianos, estamos llamados a irradiar la luz de Cristo a todos cuantos nos rodean. A todos les deseo una feliz y bendecida semana. Música